¿Qué onda bandita? El día de hoy vamos a ir a un evento canábico aquí en Tumsalo Gutiérrez. ¿Cómo se llama el evento? Nos dirigimos exactamente, carnal, a las marihuanolimpiadas de este año aquí en la ciudad. Vamos a demostrar a ver quién es el pacheco que tenga el pulmón de acero, el que haga el mejor forjado, entre otros concursos muy chingones que se van a llevar a cabo y claro, vamos a presenciar marcas distinguidas que van a estar patrocinando el evento. Vamos a ver qué tal, amigo. Así es bandita, así que vamos a ver quién es el pacheco más chido aquí en Tumsalo Gutiérrez. Vamos a empezar. ¿Qué onda bandita, loco? Este pedro loco es acá, Kuchlan, desde las marihuanolimpiadas. ¡Marihuanes en la legal iguana! Ah, ok, 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 ok. Chido, carnal. Ok, ya está ahí, Rani. ¿Crees que capaz de hacer uno de los mejores, vamos a verlo? Tocó hacer la de Guerrero el día de hoy, ¿crees que capaz de hacer uno de los mejores en Tumsalo? No lo sé, carnal, vamos a intentar. Ah, aquí está, aquí está, aquí está. 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. ¿Nombra del equipo? Los Torcidos. Los Torcidos. Chester Chetos. El patrocinio nunca se ve, ¿le da? Marihuanolimpiados 2024, esto es muy achingado. ¡Abronamos, arrancamos! Les gustó mucho, les gustó mucho, les toca hacer el segundo marihuanol. Me tengo que meterme a la alberca bien grifo, voy a ver si no me ahogo. Yo creo que no, ya vino vestido para meterme a la alberca. Vamos a ver qué tan marihuana es esta copa, y si supera las expectativas de todos ustedes. Vamos a darle con todo papi, no tengo que robarlos. ¡Venga, venga! Ok, perfecto. A ver, váyanse para acá. ¿Dónde está su api? ¿Dónde la necesitas? A ver, hay un momento chicos, espérenme. Tú puedes, tú eres mi gallo. Tú eres mi gallo. Si te haces nervioso, no me importa, tú tienes que ganar tu competencia. Está bien, güey, tienes razón, güey. Dete drogas a los emigentes para poder lograrlo. Carnal, tengo nervios. Ya valió verga. Ya estoy pacheco. Ya te pachequeaste, güey. Estoy paliviado. ¿Cómo está mi juez? Todo chido, todo chido. ¿Ya listo para juzgar a estos pobres diablos? No, se ve bastante divertido el cobre, güey. Vamos a ver qué onda. La neta sí, se ve bien divertido. Sí, sí, sí. A ver, qué onda, qué onda. Se van a meter al agua. No mojen el porno. Va, que va. ¿Qué van a juzgar, por cierto? Pues, vamos a esperar a que lleguen acá. Van a tirar un dado y van a darse los fumes dependiendo lo que diga el dado. ¿Los jales van a juzgar ustedes qué tanto le dan o en qué va a haber? Depende cada jale. Sí, sí, tiene que ser un buen jale. Sí, es lo que vamos a juzgar y que hagan también el número que salga en el dado, ¿no? Si son seis, seis. Ya también las cosas nada más. Sí, así es. Es el mismo tiempo, ¿no? Espero que ganes, amigo. Confío en ti. Ya perdió el primer evento. Vale, vale, vale. Ya perdió el primero. Vamos a ver qué tal le va. Dos, uno, ¡ah! Uno, 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 un dado, un dado, un dado, un dado, un dado, cinco, cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Este muchacho me llena de orgullo. Eso sí es The Gunsters, The Gunsters. Voy a ir a los tres, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos, voy a ir a mi, 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 a mi regría del cuerpo. Vamos, vamos, vamos. ¿Te das vier viral был con el yes? Vamos, vamos. Sí, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que esta es la mejor parte del concurso. ¡Venga mi red! ¡Venga mi red! ¡Venga mi red! ¡Venga mi red! ¡Vamos! 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 ¡Venga papi! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, mi red! ¡Muy bien Luis! Al menos tu competencia estuvo buena. ¡Tu ganaste! ¡Apágame la luz! ¡Póngame los ojos! ¡Sí, puede ser. ¡No mames! ¿Qué pasa, güey? Es sinergia, güey. Es sinergia, güey. Ahora sí nos la rifamos, equipo. No, vienes, vienes. Es parte del equipo, porque cómo no, chingados. ¿Tiene la forma así, aquí? Sí, güey, corta, güey. ¿Cuántos años, tres años? Tres años consecutivos. Tres años consecutivos, pero ahorita el compa Kucho los va a aplastar, compa. Esperemos, esperemos. Vamos a ver. ¿Sabes por qué, güey? Le acabo de dar el poder Saiyajin, güey. Tiene la espada del poder. Tiene la espada de Trunks del futuro. Vamos, de nuestro gallo. Para que saquen el humo, pueden pasar. Les conviene más aguantarlo, eh. Aguantan. No te hagas la ceniza. Y después de que tú tienes, va a ir a trasero. Tiene la espada de Trunks. Listo. Con la mano que agarran, con esa mano pasan. No pueden caer de mano. Hay mucho aire. El aire está en su contra. Veremos, veremos. Veremos quién es más chido. No, no, no. No puede ser. Banda le toca al camarada. Ahí está. Ahí está. Se toma su tiempo. Se toma su tiempo. Se toma su tiempo. Con cuidado, hay mucho aire. Hay mucho aire. Fue un delicado. Pero vamos a ver si tienen el power. No. Ya está. No. 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 Bueno, yo veo que fue él, güey. ¡Deliminó a ti, boludo! Mi brother. Ni pedo, papi. Lo hiciste bien, lo hiciste bien. Las circunstancias climáticas no son las que esperábamos, pero vaya que se está pasando a toda la madre la banda. Se está armando, se está armando, se está armando. Ahora sí se les cayó la nana. Ahora sí les cayó la nieve. Ahora sí les cayó el granizo. Todo una pulmoniza en este momento, ese compadre. Hombre, mira. Mira, mira, mira. Quiero que me miren como ella mira el porro. ¡Vamos, vamos! ¡Tú puedes! ¡Concentración, concentración! ¡Puta suerte! Él es el equipo de los campeones. Él es el equipo de los campeones. Vamos a ver si hace nombre, si hace honor a su nombre. Disculpen, ya estoy en marihuana. ¡Cosando! ¡Vamos, brother! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hale casita, güey! ¡Se te va a caer con el aire! ¡No, déjala, déjala, déjala. No, él dice, él dice, si Dios quiere que pierda, yo pierdo. Lo que el destino diga. Ni modo, si no, fumar cartoncito. ¡Vamos, brother! ¡Que no está jalando! ¡Vamos, brother! ¡Vamos, brother! Él es tan poderoso. ¡Uy, ya lo vio con coraje! ¡Ya lo vio con coraje! ¡Ah, vamos! Él dijo, ¿por qué no perdiste, perro? ¡Pero no! ¡El compacusho le rifó! ¡El compacusho le rifó! ¡Eso, pero! Este amor es como que profesional. Lo agarra bien machín. ¡Como push! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, aquí sigue la competencia! ¡Aquí sigue la competencia! ¡Tú ves, cómese! ¡Eliminados los tricampeones! Yo sabía que ella era profesional. ¡El compacus trans-corea! ¡Nuestro equipo trans-corea! ¡Mira, él es el primer señal de que puede, que puedan ser campeones. ¡Puede que puedan! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a ver! ¡Ya empezó, ya empezó! ¡Representando! ¡Representando! ¡Las chicas! ¡Súper pacheconas! ¡Y los... ¡Uuuuuh! ¡No, es una mirada! ¡Es una mirada de asesino, güey! ¡Es una mirada de asesino! ¡Ese es una mirada de asesino! ¡Nada, esto aquí de ahora! ¡Y lo va a hacer! ¡Lo va a hacer, eh! ¡Lo va a hacer, vamos a ver! ¡Ese porro ya está por morir! ¡Ya está por morir y le siguen dando, güey! ¡La verdad es que es una competencia reñida! ¡Y acá seguimos cuando... ¡Sí, también estamos jugando! ¡Aquí está la competencia! ¡Uy! ¡Uy! ¡Aquí está la competencia más importante! ¡Aquí está la competencia más importante! ¡Ay, mierda! ¡Porque van a pagar un copito de abajo! ¡A ver, aguante, aguante! ¡Aquí le das con caucho! ¡Capón! ¡Y ahí, ahí, ahí! ¡Me agaché, chicos! ¡Por qué van a entrar viéndome! ¡No puedo tapar a la gente! ¡Ajá! ¡Ese es el porro! ¡Se está acabando! ¡Ajá, Copacú! ¡No! 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 ¡No puede ser, chicos! ¡No, no, no! ¡Diste todo de ti, papi! ¡Lo diste todo! ¡Fuimos testigos! ¡Nos ganamos el primero de... ¡Atención a los tres caballeros! ¡Fuimos testigos de que lo diste todo, papi! ¡Equipo número dos! ¡Se nos llevaron los conocidos! Unos minutos más tarde... Ya estamos en corte y confección. Estos son los gallos de cada equipo. ¡Es todo para el colgado! ¡Está chido! ¡Tiene favorita! ¡Este es nuestro gallo! ¡Este es nuestro gallo! ¡Este es el gallo tres veces campeón! ¿Cuántos años eres campeón, bro? ¡Tres veces campeón! ¡Oh, pobrecito! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! los que van a representar a sus equipos en este tercer concurso quiero que me digan quien me da luz verde para empezar quiero que me digan quien me va a dar luz verde para empezar ¿qué estarán viendo? yo te choro la boca mi gente ven, ven, ven ven, ven ven, ven no me de donde les enseñan no me de donde les enseñan como es el ponchado que deben de hacer la tienen difícil la tienen difícil vamos papi tú puedes, eres nuestro bello ese compo es el master papi esa concentración que ves ahí la aprendió en la isla en la misma isla perdón, donde el abuelito Roshi no, Roshi no, yo creo que él entrenó cada papá y padre tú que tienes, ese cola de caballo ah, la cola de caballo del down pie pie si, 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 pero mira ese pecho peludo papá, es pecho alfa no, lo demuestra eso quiere decir que es el lomo plato ahí él dice a mí me vale pito si, yo voy a ganar yo gano yo voy a hacer, yo voy a hacer el Ibai si, si se parece Ibai si, güey, él es el Ibai Pacheco tienes razón, tienes razón vamos equipo uh la la, miren nada más ese arte de ponchado se está rifando como los dioses ahorita en este momento con ustedes Ibai Chia Paneco y de mientras nosotros seguimos jugando a hacernos los Pacheco y vamos ganando ¿qué? este es el original este nuestro compa Ibai Chia Paneco no va a ganar ¿cómo? Canecro, ¿estás loco? este es el original recuerden chicos que llegaron de un corazoncito ahí están los corazoncitos ese que tiene chamoy ahí están los corazoncitos espero que no están mal no, no, no está, está ¿qué dicen los compañeros? ya llegó el otro juez ¿cómo van a decir que? este es el original ¿no? ¿ustedes lo tocan? ¿qué fue el primero? creo que los cuatro minutos creo le quitaron el primer lugar a Ibai Chia Paneco ¿cómo? escucho una cosa serio déjame hablar a mí lo han matado mientras hacía la prueba ¿quién ganó? ¿quién ganó? ¿quién ganó? ¡que alguien me explique! ¿quién ganó? ¿pues quién ganó? ha ganado Grovers 420 ¿Grovers 420? ¿qué es este camarada? es este camarada es este camarada el campeón sigue invicto nos puso en la madre camarada lo siento mucho para mí tu porro fue el mejor quiero acabar quiero acabar ya quiero acabar ya quiero acabar ya ni modo la experiencia nos ganó bro unos bolis aquí en el evento de un compita de aquí de negocio local este pedo es estar como Disneyland de los pachecos te pones bien pacheco pruebas algo delicioso y es otro pedo la primera o el primero vamos a asignar que te diga que pedo si vas así que pedo va a rolar va a rolar unos bolis del compa ya están desgelando pero ahorita que vayas tú no le va a dar pendeja al de R pruébenlo están bien perros verdad está pasadísimo está pasadísimo de lanza va a volar el troncito chicas a ver el que traiga en mi cantera un un bala un la diferencia entre estar bien y estar mal la conocemos y sabemos la verdad este es un empate un empate un empate un gran empate un gran empate son dos buenos buenos comunicantes compa ya acabo la competencia ya wey este wey mira si sigue acabando ya acabo la competencia marihuana tiene' el brasil guim chico mi brasil guim chico mi brasil pregunto con el tracción y el brasil la competencia de la competencia Hay tantas cosas que te pueden salir mal Pero si aprendes del error ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Es más fácil hacerlo con esto ¿Por qué no le hacen un huello a la manzana de volada? Por eso, pero a esta le voy a conquistar Si solo es una pipa, ¿no? ¿Dónde están dos? El proceso del arte tiene también su proceso Sabias palabras Tenemos que hacer un chingo de cosas o nada Vamos a ver hasta dónde llega su creatividad, chicos Mi jefa, que no estoy orgullosa de que esté aquí ¿Cómo se llama tu jefa? Doña Yolanda Pérez Estás bien petejo Bien petejo Un saludo a Yolanda Me la querí, güey Me trabó No, 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 no Esos son, es que mira, esa es una pipa armada con utensilios de pipas, güey Nosotros armamos una pipa con utensilios que no son de pipas, güey Pura es fruta, güey No, es que se escapa el aire por acá Está muy buena la estética, pero... Está buena la estética, pero no jala Siguiente pipa, siguiente pipa La otra, la otra Siguiente pipa, siguiente pipa Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver si su creatividad funcionó La teoría, vamos a ver si funciona Esta es una verdadera jueza No se deja llevar por habladurías Me ganan con hechos, acciones Aquí por puras acciones Son hechos, no palabras ¡Vamos! ¡Vamos! La función se llama Pepa La función es llenar la tapita de mota y cuando estés ahí la prendes y le quitas el Mejor que alguien de duro y que le acerque a la mano Es muy ecológico la verdad ¡Vamos! Se lo hace de alga ¡Vamos! 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 ¡Funciona! ¿Es funcional? Hay un alto riego de intoxicación Hay un alto riego de intoxicación con plástico Es como para una eriza super extrema esa madre ¡Vamos! ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡Siéntense orgullosos! ¡Ya es la segunda mejor! ¡Ya es la segunda mejor! ¿Vos saben que se presenten por verdad? ¡Los torcidos! 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 Somos banda, la verdad es que se ha puesto intensa la competencia, puede que el equipo de Luis gane, todavía no lo sabemos, vamos a descubrir ahorita. Luisín, ¿crees que ganes? Gravite y me toca a mí, ¿verdad güey? No te le toca. Mierda güey. ¿Y tú no eres muy aguantador o qué? Vamos a ver qué pedo, necesito un poquito de agüita para afinar la garganta. Un 10 pedos está allá güey. ¿Qué vamos a ver chicos? Ojalá que gane nuestro equipo. Está toda la banda. Vamos, vamos, vamos. ¿Sabemos quién más? Vamos, 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 vamos. ¿Qué ha pasado? No tiene que tenerlo, tendría que ser alguien más que no haya pasado, ¿no? Mierda. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¡No, no, 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 no. ¡Vamos, vamos, vamos. No, 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 no. No hay nada mejor. Allí a mí como. a mi criterio ganamos tenemos dos primeros lugares y dos segundos lugares y el otro tiene dos primeros lugares un tercer lugar y un segundo lugar ustedes juzguen pero bueno vamos a ver que sale vamos a ver que si se toman los jueces a mi criterio ustedes ganan a mi criterio vamos a ver que sale vamos a ver que dicen los jueces el segundo lugar son nuestros amigos de Grover 420 desbancaron a los campeones se desbancaron los campeones segundo lugar lo logró señor lo logré se desbancaron los campeones se desbancaron los campeones los torcidos primer lugar primer primer lugar los torcidos ahí está este representa lo que es no rendirse este cabrón no rendirse es talento el de la gloria el master del forjado el master del forjado el master del aguante el aguante el aguante el aguante el aguante yo pues segundo lugar el mañoso el alberca la rifecho el nadador el nadador el de la puntería igual se derrifo dejando el tercer lugar al segundo lugar gracias a todos de hecho nada se hubiera logrado sin perder y al final el alberca el alberca el alberca el alberca ¿cuál es el premio del primer lugar? creo que el primer segundo y tercer lugar y ahora vamos a mencionar los ganadores por categoría y la verdad se merece el comprevio cada uno de ustedes y por último compreemos gracias gracias me aman en serio me aman yo pensaba que había quedado un segundo que era empatado ¿qué es eso? ¿qué es eso? yo estaba dando más pues el señor torcido para hacer ¡cáñatelo! ¡qué es un bravo! ¡qué es un bravo! ¡venga! muchísimas felicidades y perdón nos invitamos a que se activo de aquí y a redes sociales un bravo respeto a los jueces yo sentimiento sé que pueden ayudar es fugaz mi forma de amar a la vida y no hay nada mejor bueno banda nosotros nos despedimos bandita hasta aquí dejamos el video del día de hoy nos vamos muy contentos que se la saben locos vamos a escuchar nos vemos en el fin vamos ver y y ya y y y y Gracias por ver el video.